Flor y Canto presenta ¿Eres de los que oran de vez en cuando? ¿O tu oración es continua? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 21, versículos del 24 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Estén alerta para que los vicios, la embriaguez o las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos amigos, hoy es el último día del tiempo ordinario. Ya mañana es el primer domingo del Adviento. Comenzamos un nuevo ciclo litúrgico. A lo largo de estos días hemos venido meditando el capítulo 21 de San Lucas y hoy el Señor Jesús pues vuelve a reafirmar, ¿eh? Todo esto va a ir a suceder. Pero mientras que ayer nos recordaba la firmeza, la seguridad que cada uno de nosotros podemos tener al leer la Sagrada Escritura, hoy nos invita a la oración. Yo en lo particular creo que este es un texto maravilloso que, más allá de pensar solamente en el fin de los tiempos, lo podemos referir definitivamente a cualquier tribulación. San Ignacio de Loyola nos dice que en tiempos de tribulación, de problemas, no cambiemos de opinión. Es decir, estamos haciendo el bien, no dejemos hacer el bien. Cuando ya tengamos un poco de paz, entonces podremos tomar decisiones e incluso dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Pero no cuando estamos agitados por las emociones o por los problemas. A mí no deja de llamarme la atención, por ejemplo, el momento en que el Papa Benedicto decide dejar estar al frente del pontificado, continuará siendo sumo pontífice, porque él ya lo había dicho, la tarea principal del Papa es orar por la feligresía, por la iglesia en el mundo. Eso no lo dejó, por eso es Papa emérito. Lo que dejó fue la función pública, porque dice, yo entiendo que el mundo necesita la presencia del Papa y yo con mis fuerzas físicas considero que ya no puedo cumplir con esa tarea. Una acción sabia del Papa, porque hasta la actualidad, pues tiene 95 años, recientemente sale una fotografía en donde él ya está muy limitado. Ya en aquel entonces él mismo decía, la voz casi no me sale. Pero imagínense, si todavía él estuviera al frente de la iglesia, no la podría gobernar. Está el Papa Francisco, que bueno, pues hay algunas personas que supuestamente muy defensoras de la iglesia, pero que no lo aceptan, ni aceptan la voluntad de Dios manifestada a través del sumo pontífice, el Papa Benedicto y a través de Juan Pablo, del Papa Francisco. Pero en fin, este es otro asunto. Yo lo que quiero decir es que el Papa toma esta decisión en tiempo de paz. Dijo, yo nunca hubiera pensado en dejar el pontificado cuando se estaba viviendo de manera muy álgida en la situación de los sacerdotes pederastas. Una herida muy grande, muy grande para la iglesia, una herida que genera dolor ante el error de algunos sacerdotes. Los medios de comunicación lo generalizan, lo magnifican, bueno, allá ellos. Pero ciertamente, dice el Papa, no. En épocas de crisis no podría haber yo tomado esta decisión. ¿Y por qué lo menciono así? Porque pensemos en algunos matrimonios que están en situaciones difíciles y que están pensando en divorciarse. Algunas veces, se dé o no se dé el divorcio, están tan tensos que entonces buscan sustitutos y se consiguen amantes. O aparece el alcohol o aparece la droga. ¿Y qué hay cuando los niños viven estas situaciones? Los niños que también, el adolescente que no sabe resolver los problemas de los adultos, la droga y el alcohol. O las malas compañías. ¿Sí? O cuando estamos descuidados y de repente alguien se mete en una página indebida. Hay que saber orar continuamente. No solamente cuando me nace, sino todos los días orar, mantenernos en la presencia del Señor. Tenemos que reconocer que este mundo nos ataca de muchas maneras y de diversas formas. Aún, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, se nos dice el activismo. Por andar haciendo tantas cosas buenas, abandonamos la oración. Y luego, al poco tiempo, las cosas buenas son más importantes que la oración. Y dejar la oración es dejar a Dios. Y luego es más importante lo que yo he hecho y la fama que me adquiere, que después ni la comunidad. Sí, los sacerdotes también, en un momento dado, estamos expuestos todos. Por eso el Señor Jesús nos dirá, velen y hagan oración continuamente. ¿Qué es lo que haces cuando tú tienes problemas? Como uno confiesa, luego oye muchas cosas de las que se arrepienten las personas. Y en una gran cantidad de casos es porque aquello de lo que se están confesando, sí es un pecado. Pero el origen es de que había una serie de problemas, de conflictos, de situaciones que generaban inestabilidad emocional. Es que el Señor Jesús dice, las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Por eso, qué importante siempre tener levantada la mirada hacia el Señor. Cuando hay problemas y dificultades, como aquel hombre que se está ahogando, pues claro que busca estar a la superficie y respirar porque siente que le hace falta el aire. Oye, pero cuando vamos caminando, tan a gusto aprovechar el aire que recibimos, que entra en nuestros pulmones. Y eso es la oración. La oración es el alimento del alma, es la respiración del alma. Y la caridad es lo que autentifica la oración. Mientras más misericordioso, mientras más caritativo soy, seguramente que mi oración es más intensa. Bueno, si hay mayor alegría en dar que en recibir, y yo estoy dando mi vida por los demás, pues significa que estoy siendo feliz. Y porque soy feliz, porque hago oración. Y porque en la oración, ¿con quién entro en contacto? Con Dios. Con Jesús. Con nuestro Padre Dios. ¿Y quién mueve mi oración? El Espíritu Santo. Orar es, diríamos, dejar que la gracia, el amor, la Santísima Trinidad entre en nuestro corazón. Y entonces, esto mismo, nosotros transpiremos. Con paz, con buenas ideas, con buenos pensamientos, con perdón, con amor. Oremos continuamente, seremos mejores. Oremos continuamente, seremos felices. Oremos continuamente, alcanzaremos la santidad por dar testimonio de nuestra fe. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz. Adiós. Adiós. Adiós.